Cuando llego a mi casa, que está mi familia aquí, mis padres, mi gente, cuando llego a casa después del partido y les digo, no, este presidente me ha dicho que me vaya para casa porque están decidiendo si me van a cesar o no me van a cesar y que ya me llamará, para decirme algo, pues, se pensaban que era una broma, que no era algo, al principio se pensaban que era algo que no era real, lo que les estaba diciendo era, pero bueno, al final yo solo me queda respetar las decisiones de las personas que tienen que tomarlas, creo que no es fácil para las personas que tienen que tomar decisiones como yo, para mí no es fácil como entrenador cada semana tener que tomar decisiones de que no pueda y que no pueda y al final lo único que me queda es respetarlo, pero sinceramente no me lo esperaba. Es una sensación complicada, momentos de estar en casa, pues, con ganas de llorar y llorando, porque lees, por parte, no he podido contestar los mensajes, no he atendido a las llamadas, pero sí que es verdad que he leído todos los mensajes que he recibido y cuando uno ve que se siente tan querido y tan valorado que cuando todo lo que está recibiendo prácticamente son palabras de agradecimiento, es lo que al final le queda a un profesional y a una persona, por lo tanto, son sentimientos diferentes del ingenio, porque al final ayer estás en casa y no das crédito, estás metido en casa pensando que parece una situación que no es real, porque, vuelvo a repetir, a lo mejor por lo inesperado, por mi parte de las circunstancias que se han dado, pero ese es el sentimiento que ayer viví, que me queda y que aún estoy intentando, pues, asimilar. Y en el respecto a mi salario, Carlos Socorro me dice que ha hablado con el presidente y que le ha comentado esto, que el presidente ha intentado hablar conmigo, contactar conmigo, pero no sé por qué me apuntó, me envió un mensaje, yo le contesté, pero después no pudimos contactar, pero bueno, son cosas que pasan, entonces Juan Carlos me avisa de esa situación y cuando llego aquí, ¿quién me lo comunica? Pues en la reunión estaba el presidente, estaba el director deportivo Tony Cruz y estaba Patricio Liñayo, que son los que me acaban de ratificar lo que en teoría yo podía suponer. Yo creo que para el presidente no es fácil tomar una decisión como la que se ha tomado y entre otras cosas porque al final también un presidente cuando cesa a un entrenador yo creo que también está, su proyecto está fracasando, ¿no? Entonces no es sencillo para un entrenador, para un presidente tomar una decisión como la que ha tomado, yo sinceramente pues ayer lo había afectado porque es una persona que aparte de presidente es persona y en el tema personal es algo que también pues yo tengo que valorar. Para nada me he reunido con ningún club, para nada tengo ninguna propuesta de firmar absolutamente por radio y solo a partir de ahora va a ser cuando realmente pues mire hacia adelante e intente buscarme el futuro como profesional, ¿no? Ojalá no llegue tarde a esas dos reuniones que rechacen porque creía que debía de hacerlo porque tenía que estar centrado plenamente en conseguir el objetivo con mi equipo. Pero bueno, a día de hoy lo que sí que les puedo asegurar es que no hay ningún club que me haya hecho ninguna propuesta ni que yo sepa dónde pueda estar el año que viene, seguro. Gracias.